Muy buenos días, saludos Beres para todos ustedes, saludos L, saludos Edouen. Hoy es jueves 6 de octubre del año 2022. Estamos en pleno otoño, como se va notando realmente cada amanecer, cada atardecer, ese fresquito, ese aire mucho más limpio y ese cielo realmente despejado, ese brillo que toman las estrellas con el frío. Con el frío las estrellas brillan mucho más y eso nos lo debemos aplicar a nosotros mismos, porque como dice Hermes Trimigisto, tal como es arriba es abajo. Es decir, nuestro cuerpo, cuanto más frío lo mantengamos por fuera, más cálido estará por dentro. Si no, ese calor que debemos tener por dentro se disipa, se pierde, se desparrama, que es lo que le pasa normalmente a la mayoría de los seres humanos, pues que desesparraman en placeres, en búsqueda de sensaciones baratas, efímeras. En búsqueda de fama, de prestigio, de ser muy conocidos, de adulación. Y todo eso al final pues acaba en una tragedia interior que pocos reconocen, pero que casi todos expresan cuando llegan a una edad y realmente sus caras, su semblante, su expresión, como dice la frase sabia, el rostro es el espejo del alma o la cara es el espejo del alma. Y ahí se les ve a las gentes cuando tan solo hablan de desgracias, de preocupaciones, de enfermedad, de tragedias, de angustias, de miedos. Y esa es la vida que nos ofrece cada día, cada amanecer. Excepto para algunos que intentan o intentamos no seguir lo que nos ofrece esta sociedad corrupta, degradada, degradante, esclavizante y esclavizadora. Yo vuelvo a hacer mención porque no voy a dejar de repetirlo para que no se nos olvide a ninguno. Empezando por los niños. Los niños son verdaderos muñecos de esta sociedad repugnante y repelente. No les tiene el más mínimo respeto, ni recato, ni consideración. Los manipula, los adoctrina con todo el beneplácito, por ignorancia, por supuesto, de los padres. Los padres sacan a pasear al perro con el niño o al niño con el perro. Yo la verdad es que ya he perdido la consideración de que si es que sacan al perro y como sacan al perro se llevan al niño o sacan al niño y como llevan al niño al parque también llevan al perro para ver si juegan los dos. Una verdadera tragedia humana, una verdadera tragedia de almas, una verdadera tragedia de sociedad degenerada y corrupta que no sabe distinguir el bien del mal, lo bueno de lo malo, lo que tengo que hacer o lo que debo de hacer o lo que quiero hacer. Son aspectos muy distintos en una misma decisión. Yo puedo querer hacer algo, me apetece hacer algo, pero tengo que analizarlo profundamente y decir lo puedo hacer, lo debo hacer. Ese es el punto, se ha perdido absolutamente la reflexión interior, la crítica, la autocrítica y con ello la moral, los valores éticos, los valores que se pueden transmitir a los niños y a los niños los valores que le transmiten es la competitividad, que todo es posible, que los papás son unos conseguidores de cosas, que están en una especie de circo y así vamos. Así que vamos a entrar en materia porque precisamente les vamos a hablar de todo lo contrario, de cómo vivieron nuestros antepasados, cómo nos enseñaron a vivir y cómo algunos todavía mantienen contra viento y marea esa forma de vida auténtica, serena, tranquila, bajo las leyes de Dios Todopoderoso y bajo el amor de nuestra queridísima Maistatu, que son los seres que nos han enseñado, lógicamente, con Dios ve a Alexandre, como enviado de Dios Todopoderoso, a vivir y a recorrer este camino mientras estemos en esta tierra. ¿De acuerdo? La palabra que hoy hemos escogido para transmitirles a ustedes es una palabra muy conocida últimamente porque hay varias marcas, hay gimnasios y hay sobre todo un yogur muy famoso de todas las marcas, un tipo de yogur que se llama oikos. ¿A qué les suena? Yo creo que sí, que casi todos hemos oído esta palabra, ¿verdad? Oikos. Oikos es una palabra que nos dicen que está en griego y que significa, ¿saben lo que significa oikos? Pues significa familia en griego, ¿se dan cuenta de qué bonito? Oikos significa familia. Entonces nosotros si profundizamos en esta palabra, que nos dicen que significa familia, pues entonces lo que tenemos que hacer es buscar la referencia que hay en Grecia con esta palabra y la encontramos en una corriente filosófica que se llaman los estoicos. Los estoicos encabezados por, bueno, el más representativo es Zenón y también Marco Aurelio, el emperador romano, ¿no? Marco Aurelio, que era de los estoicos. Entonces ahí ya tenemos estoicos, ya es una palabra, ¿ven? Ya está unida con estoicos. ¿Y nosotros qué sabemos? Pues sabemos que estoicos, ese T viene de estar, de acabar, de establecerse. Recuerda que le hemos explicado esta palabra porque está en la vivele. Cuando ellos hacían una casa y estaba lista, decían, pues ya está. ¿Qué es lo mismo que nosotros utilizamos ahora? Ya está, he acabado, he concluido. En vez de decir he acabado, he concluido, finalizado, decimos ya está. Lo seguimos utilizando en castellano porque eso está en nuestra memoria genética y, lógicamente, eso es una expresión absolutamente natural. Por lo tanto, establecer, finalizar, organizar, ya está. Ya se puede hacer lo que teníamos previsto. Es un trabajo, una casa, una obra, todo. Entonces, eso es lo que significa estoicos. Estoicos. Estoicos quiere decir establecerse en la familia, se ha establecido, ¿no? Oicos es familia y esto es establecer, o sea, la familia se establece. ¿Pero quién se establece? Porque aquí esta palabra tenemos estoicos y nos dicen que es en Grecia. Estoicos. Pues aquí hay una pequeña manipulación del lenguaje y vemos que si cambiamos esta O y esta I, porque aquí hay una K clarísimamente representativa, nos vamos a estucos. ¿Se dan cuenta qué bonito? Estucos. Eso ya no es cuadra más. Porque ahí están los Uc. Los Uc. Es decir, ¿quién se establece? ¿Quién se establece? Y enseña lo que es, cómo se tiene que vivir. Los Uc. Los Ucos. Los Ucos. Los del rey de Ardanos. Y ellos se establecen en Grecia y lógicamente enseñan y hoy nos ha llegado como esa corriente de los estoicos, ¿no? Entonces, ¿qué establece? La enseñanza de los Uc. ¿Se dan cuenta qué bonito? La enseñanza de los Uc. ¿Y qué nos dice la filosofía o la forma de ser, vamos a decir, la enseñanza de los Uc? Nos dicen que los Uc establecieron ciudades en forma de ciudades-estado, con independencia total económica, social y organizativa, como se establecían todos los Beres, ya sabemos, ¿no? Pero es muy bueno recordarlo. Entonces, estos estoicos tenían en la familia, había el cabeza de familia que se llamaba Telestai. Telestai era el cabeza de familia y era el más anciano. El de mayor edad era el que dirigía la familia, como nos enseña de San Deleazar. Siempre el que era juez en una colectividad, en una aldea, era el más el de mayor edad, ¿correcto? Y prácticamente era el que dirigía el Burú Batshar. El Burú Batshar estaba dirigido por el de más edad, que era sinónimo de sabio, de sabiduría, porque había atesorado una experiencia de vida que lógicamente carecían todos los demás, que eran mucho más jovencitos. Entonces, nos dice que el hombre de más edad pues era el que dirigía a su familia y a todos sus descendientes. Todos era el, en fin, el Dios, ¿no? El inteligente y era, por lo tanto, como Dios Todopoderoso hace con nosotros, pues nos dice, nos organiza y nos indica lo que tenemos que hacer en cada momento. Pues eso, en un fractal, proporcionalmente, en cada familia, en cada pueblo, en cada colectividad, pues había todo ese tipo de organización. Y nos dice que los osteoicos, su vida estaba organizada en torno al funcionamiento de loicos, es decir, de la familia, con las satisfacciones básicas, así como el aspecto ético y espiritual. Era la forma de vivir. Es decir, siempre estaban, como es natural, anteponiendo el aspecto ético y espiritual sobre lo material. Los osteoicos nos dicen que eran gente, eran seres indiferentes a las comodidades materiales, a la fortuna externa, y tan solo se guiaban por la virtud y por la ataraxia. Por la ataraxia. La ataraxia es una palabra que nos dice que es carencia de preocupaciones materiales, lo mismo que estamos diciendo aquí, y realmente, pues, se ocupaban de su aspecto interior, de su serenidad, de su calma, de su sabiduría, de su tranquilidad, para enfrentar cualquier situación y poderla resolver de una manera elegante y certera. Unos de los seres más representativos de esta corriente históricamente son Séneca, Zenón de Sitio, Zenón, Zenón que es el bueno del Zen, todos esos nombres que vienen de la guerra de Troya, y Sitio es el sitio de Troya. Ya lo hemos explicado en otras redes. Todo esto son palabras eufemísticas, no son los nombres exactos, pero, bueno, se pueden referir, lógicamente, a algunos de los capitanes de Troya que se establecieron en esa zona. Luego tenemos a Séneca, a Epicteto y a Marque Aurelio como los más representativos de esta corriente de los estoicos. ¿Correcto? Entonces ellos decían, nosotros no podemos controlar el exterior, sin embargo, sí podemos controlar nuestro interior, y si controlamos nuestro interior, haremos frente a los eventos que nos puedan venir o que nos puedan ofrecer en cada momento los seres que están fuera de nosotros. ¿Correcto? Así que eso es oicos, y les vamos a decir para terminar que hay una palabra en castellano que se llama estuco. Fíjense que es la misma, es estuco. Estuco la utilizamos en castellano, pues ustedes sabrán, los que hacen obras, los que se dedican a la albañilería, es una forma de lucir, ¿no? Las paredes, los techos, y además de hacer figuritas con yeso, eso se llama el estuco. Dices una masa blanca de yeso con la que se hacen objetos y luego se doran, se adornan o se pintan. Pero también nos dice el diccionario en castellano que dice que es un estuco, una actitud de alguien que es un estuco, quiere decir que es mostrarse impasible y no conmoverse hacia nada exterior. ¿Se dan cuenta que bonito? Confirma absolutamente lo que les estamos diciendo. Los estoicos son los que, los estuco, la enseñanza que enseñaron los uc, los del rey de Ardanos, en, no solo en Grecia, por supuesto, esta palabra es griega, pero no solo en Grecia, sino básicamente primero en Iberia, como siempre tenemos que repetir, y luego de Iberia al mundo entero. A Italia, a Alemania, a Francia, a Suiza, a Grecia, a Turquía, a la India, a la China y América. A todos los seres les enseñó o el rey de Ardanos directamente o sus descendientes y herederos a vivir como Dios manda, como verdaderos estoicos, como verdaderos estucos. Con Dios hasta el final nos pueden robar o acabar con este cuerpo físico. Sin embargo, nuestra alma, esa chispa divina que tan solo se siente y se percibe en el brillo de los ojos de cada uno de nosotros, con esa chispa no pueden acabar y ellos lo saben. Por eso les corro en las tripas y la envidia porque jamás podrán sentir ni una pizca de felicidad, de alegría, de amor y de plenitud y de gozo como sentimos aunque sea un poquito los que seguimos el camino de los estoicos. Muchas gracias, Esquerra Gasco. Agur, feliz día y feliz otoño para todos ustedes.